El pleito fue porque uno de los que estaba detenido se robó una plancha valorada en 2000 Córdoba y al su mamá reclamarles que les devolviera su plancha, entonces ellos se pusieron enojados y él amenazó a su mamá con un cuchillo, pero eso fue el martes y el pleito siguió y ayer que mi cuñada vino, nosotros no venimos, sino que ella se vino primero y parece que él ya lo tenía muerto, a mi hermano, y a mi cuñada entrar y ver, entonces, por qué no lo denunciar, él asesinó a su mamá también, pero él los tiene desde anoche, los tenía ahí muertos a ellos. ¿Los vecinos no escucharon nada? ¿Cómo no? Hasta ahora en la mañana, uno de los vecinos se asomó y vio que él les quería pegar fuego, los quería prender en llamas, entonces ellos ahí nomás se metieron y lo agarraron al chuchillo y huyendo, pero lo agarraron y llamaron a la policía. Pero anoche y en la madrugada no hubo pleitos ni nada. No, ah sí, sí estuvieron peleando, dicen ellos, por la misma plancha, estuvieron peleando. Se dice que los muchachos, uno de ellos, el hijo, consumía drogas. Sí, los dos, los dos, los dos consumían drogas, sí, pero los dos fueron los que los mataron, pero solo uno agarraron al otro y yo. Ojalá que lo agarren también, para que esto no se quede así, porque fue a mi hermano y a su mamá los que mataron, no fueron a dos perros. Pero oí la huella de que había unos muertos adentro. Estando ahí yo, miré pasar al psicópata y le digo yo, ¿para dónde vas? Dijo el hombre que iba al trabajo.